Esto forma parte de las estrategias del área de comunicación académica. Nosotros en una primera instancia estuvimos recorriendo todos los CENMAS con la propuesta académica de la universidad y en esta oportunidad invitamos a dos de ellos, el CENMA 73 de Barrio Pizarro y el CENMA Remedios de Escalada, anexo Barrio Alverde. Ellos vinieron y estuvimos trabajando ya en un taller con algunas especificidades de nuestra propuesta académica, los servicios con que cuenta la universidad, qué significa para ellos en esta etapa que están terminando el secundario, por otra parte cuál es el valor que le dan a la universidad y en esta etapa como reflexión nos queda que fundamentalmente dentro de sus proyectos de futuro está tener que trabajar y el estudio está como en un segundo lugar. Está como a futuro, como lo ven como una oportunidad. Ellos en el decir de ellos dicen ser alguien en la vida. Bueno, trabajar estos conceptos de que uno ya es alguien en la vida y el venir a la universidad es otra oportunidad diferente. Entendemos que por ser colegios para adultos, por allí ellos tienen como prioridad lo laboral, pero la idea es justamente trabajar en ese enfoque como para que lo educativo por lo menos se vea igual en términos de oportunidades. Sí, obviamente, ayer en el taller algunos venían las mamás, algunas son mamás, vinieron con sus hijos y bueno, desde nosotros en trabajar en esto de la inclusión, por ahí a lo mejor no sea este el momento o el año que viene, ni bien termina en el secundario este año, el momento de ingresar a la universidad. Pero bueno, que reconozcan que la universidad les pertenece y que si no son ellos será algún familiar y que conozcan que este espacio también es de ellos. ¿Lo que se hizo con estos dos ENMAS se puede repetir con otros? La idea es ir invitándolos y trabajar en grupos pequeños porque nosotros fuimos recorriendo cada uno de los ENMAS y bueno, en esta instancia es trabajar un poquito más en profundidad ya en nuestra casa, desde nuestro lugar acá.